hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están los saludo el día de hoy desde la tienda de coppel y hoy en este día me van a estar acompañando a hacer un recorrido por el área de zapatos de zapatitos para bebé así que vamos a comenzar con este recorrido y estos son los primeros tenis que les voy a estar mostrando en 759 pesos y son de la marca adidas estos otros tenis también son de la marca adidas y están en descuento en 549 pesos su precio es de 749 pesos y aquí les muestro otros tenis también de la marca adidas bien bonitos también bien coquetos en 599 pesos están en descuento en tienda coppel y aquí les muestro estas botitas de la marca levi que su precio es de 329 pesos y de este lado les voy a mostrar otros modelos por ejemplo este este ya se los mostré están 549 pesos vamos a ver esta caja qué otro modelo tiene qué otro modelo de zapatitos este por ejemplo son unos tenis que también tienen descuento en 549 pesos vamos a ver aquí si hay otros modelos de este lado vean estos tenis de la marca adidas también están bien bonitos en el color negro son de la marca adidas y su precio es de 999 pesos vámonos de este lado aquí les muestro estos otros tenis en 829 y son de la marca puma aquí les muestro otro par de tenis de la marca puma en 899 pesos y aquí les muestro otro modelo en 1199 pesos que son estos en color rojo con negro en 1199 pesos y de este lado les muestro este modelo estos son de la marca charly en color blanco son estos tenis cuestan 549 pesos cuestan 549 pesos y aquí les muestro otro modelo también de la marca charly kids en color rosa estos cuestan 549 pesos y aquí les muestro estos guarachitos en color azul vamos a ver el precio ahorita su precio es de 329 pesos de la marca babito y aquí les muestro otro modelo son unos tenis también 349 pesos 349 pesos 349 pesos aquí están otros otros tenis en 119 pesos aquí les muestro este otro modelo bambino son unos guarachitos también son unos guarachitos también su precio es de 199 pesos y aquí también hay más modelos y también se los voy a mostrar por ejemplo estos están en 299 pesos también bien bonitos estos otros en 399 pesos vamos a buscar más modelos como este por ejemplo este modelo este modelo aquí les muestro este otro modelo en 399 pesos aquí les muestro este otro modelo en 399 pesos aquí están estos tenis aquí están estos tenis en 349 pesos 349 pesos 349 pesos 359 pesos aquí les muestro estos zapatitos tipo mocasín 359 pesos 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 este es otro modelo de tenis Su precio es de $379 pesos Este es otro modelo En color café En $399 pesos Aquí está otro modelo Gracias por ver mis videos Los invito a que se suscriban a mi canal Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos Compartan y denle like Nos vemos en el próximo video Bendiciones para todos Bye